Bueno, este final de semana es para los niños, para que lo disfruten y lo gocen como es. Tenemos la Guacherna el 10 de febrero, el 11 de febrero tenemos nuestra coronación en la Plaza La Paz, donde más de 400 niños van a participar y el 12 de febrero es nuestro Carnaval de los Niños 2023. Bueno Diego, cuéntanos para el viernes en la Guacherna, ¿cómo tienen este evento? ¿Con quiénes van a salir? ¿Qué compárselos va a acompañar? ¿Cómo van a estar vestidos? Cuéntenos detalles de esto. Bueno, la Guacherna va a ser un homenaje a Pedro Ramayá y a la cumbia La Rebuscona. Entonces estamos planeando ponernos unos vestuarios que vayan alusivos a esto, a la cumbia y a Pedro Ramayá claramente. Bueno, sobre su coronación, un importante evento, ¿qué ritmos van a poder apreciar los espectadores que acudan a su bando y coronación? ¿Y qué otros detallitos, sorpresas tienen preparados por ahí? Bueno, vamos a bailar muchos ritmos de todo el mundo. Por ejemplo, vamos a bailar ritmos de, obviamente de aquí, vamos a bailar cumbia, vamos a bailar ritmos de otros continentes y va a ser muy chévere, un espectáculo. Bueno, sobre tu corona, vimos que ya la luciste. ¿Cómo fue este proceso de esta corona? Bueno, el proceso de esta corona me la hizo mi reina carnal de 2022, Victoria Char Warner, que me hizo la corona junto a la joyería moderna. Y si vi que estás viendo ahora mismo esto, te doy un gran abrazo, un gran beso y gracias. Bueno, Diego, ¿qué aspectos vas a mostrar tú en ese show de bando y coronación? Bueno, como dijo Tay, vamos a bailar muchísimos ritmos, entonces vamos a mostrar el amor por nuestros ancestros, por las tradiciones, por la cultura. Y, pues claro, queremos resaltar mucho el amor por lo nuestro, porque nuestro carnavalor de este año es el amor. Entonces, creo que es lo que queremos mostrar, el amor por nuestro carnaval y por toda nuestra cultura. Recordémosle a los espectadores a qué hora da inicio este evento en la Plaza de la Paz. Este evento da inicio a las 4 de la tarde. Bueno, y muy importante, y es el domingo. ¿Qué hay preparado para el domingo para todos los niños? Bueno, este domingo es el carnaval de 2023, que comenzará en la 11 de la mañana por la carrera 53. Va a ser un desfile lleno de amor, lleno de felicidad y de alegría. Bueno, ¿y qué expectativas tienes tú, Diego, con el gran desfile de los niños? Bueno, creo que la misma expectativa que tenemos ambos es una foria impresionante de niños. Que hayan muchísimos niños, porque este desfile es para nosotros y para ellos. Entonces, es lo que estamos esperando, que hayan muchos niños dispuestos a bailar y gozarse el carnaval de los niños con nosotros. Bueno, y por último, algo que quieran destacar dentro de hasta el momento, ¿cómo va la experiencia en su carnaval? Bueno, esta ha sido la mejor experiencia del mundo y es una experiencia que voy a llevar en mi corazón por mucho tiempo. He conocido personas maravillosas y apenas me encanta la alegría de cuando apenas entro a una puerta y veo la alegría que tienen los niños cuando nos ven. Y es una experiencia mágica. ¿Y tú, Diego, cómo lo has vivido? Bueno, esa es una experiencia inigualable porque hemos tenido la oportunidad de conocer personas, de conocer lugares que quizás en algún momento no habíamos ido. Entonces, ha sido la mejor experiencia de mi vida y, como decía, llegar a un lugar, a un barrio, a un colegio y ver cómo te reciben los niños con tanta alegría o con tanta felicidad es lo mejor que puedes sentir. Bueno, y el lema que ustedes tienen, ¿cómo es? Díganlo el tiempo ahora. Bueno, carnaval de los niños 2023, un hit que se goza como es. ¡Upa!